Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Rafael Calles, candidato a la gobernación del Estado portugués. Aquí te dice Luis Beltrán Peña. Mira, Vladimir, te diré que Calles es el mejor alcalde de Portugués y será el mejor gobernador de su historia. Pero por aquí te dice Joseph Musa. Los candidatos PSUV a la gobernación usan el mismo discurso agotado y buscan la palabra fascista en diccionario. Vamos a buscarla, pero yo tengo claro lo que significa, ¿no? Ajá. Aquí te dice Armando Miguel que por su casa no pasa el servicio de aseo y Miguel Enríquez pregunta por qué se hace de la vista gorda con los tropellos de calza al pueblo de Portugués. ¿Quién es Calza? Bueno, hay una empresa que se llama Calza. No sé a qué se refiere a hacerme la vista gorda. Tendría que especificar. ¿Pero es una empresa de qué tipo? Que vende comida al pueblo portugués. Es como la clapa. Tienen más o menos, no, es una empresa privada que vende harina, vende arroz, vende varios rubros. Por cierto, ¿cómo está funcionando el CLAP allí en Portugués? ¿O lo equivalente? Bueno, mira... ¿Qué porcentaje de la población recibe esto? Mira, estamos por encima del 60%. Falta todavía ajustar algunas cositas allí para poder lograr el objetivo. Por eso te decía que una de las propuestas era la producción. Elevar la producción y que esa producción nos permita que realmente abastezcamos todo el pueblo. Esa va a ser nuestra principal tarea también. Que realmente trae los CLAP que el 100% de portugués se ha abastecido. ¿Por qué Rafael Calles no dice que en las últimas elecciones de diputados en Guanádeo hubo mayoría opositora? Bueno, mira, nosotros ganamos en su mayoría, como te dije, por más de 48 mil votos. 48 mil votos. En Guanádeo hubo una situación allí que, entre otras cosas, mis aspiraciones, lo he dicho en reiterado por ti, no era ni siquiera ser diputado. A través del partido, bueno, nos dijeron, nos pidieron, porque los números de nosotros eran bastante favorables y nos pidieron que nos lanzáramos como candidatos a diputados el alto mando político de la revolución y, bueno, aceptamos la propuesta. Aquí también te dice, actualmente 8 de cada 10 de Venezuela no sean oficialistas u opositores. ¿Quién es un cambio en el modelo económico como industrializar a Venezuela? Dice, con millones de empresas. ¿Usted estaría de acuerdo con el pueblo? Dice Bolívar Divisa, te pregunta. Por supuesto. ¿Está de acuerdo con un cambio en el modelo económico? Mira, más que haya un cambio, yo creo que aquí todos los actores tienen que ser bienvenidos. La situación nuestra en la era, lo que denominamos la era post-renta petrolera, tenemos que buscar nuevos esquemas. Nuevos esquemas. También esquemas, no esquemas de explotación al pueblo, sino esquemas donde podamos convivir y de esa manera poder salir adelante. Yo me he reunido para que sepan con toda la agroindustria del Estado, con todas las asociaciones de productores, de manera buscando nuevas alternativas y les pedí a ellos que me hicieran planteamientos para nosotros resolver el problema desde el punto de vista de la producción del campo en nuestro Estado. Y así vamos a trabajar, vamos a trabajar con todos los actores. No tengo ningún tipo de diferencia de que todos, entre todos, podamos contribuir al desarrollo del Estado portugueso. Néstor Alfonso, ¿por qué no habla de las bandas paramilitares de los colectivos? Eso sí mataron bastante inocentes, dice. Bueno, miren, portuguesa no pasó. Portuguesa te puede decir que no hay, gracias a Dios, no hay ningún muerto producto de las guarimbas, ¿no? Lo que sí hicieron que fue que destruyeron dos, el hidroportuguesa y la tesorería del Estado, la destruyeron. Había que de alguna manera el gobierno tuvo que tener algún tipo de, bueno, de aguantar para que ellos no destruyeran porque querían ir para la gobernación del Estado. Simplemente hubo un solo incidente el 19 de abril y fue controlado, gracias a Dios, por los organismos de seguridad. Ivón Hinojosa, el señor Lacaba hizo la representación de su gobierno, no es un acto folclórico, Dios te bendiga. May dice, ¿de qué producción habla que ni siquiera azúcar y eso que tenemos más de cuatro centrales aquí en portuguesa? ¿Es cierto que hay escasez de azúcar en portuguesa? Bueno, en este momento la hay. Acuérdate que los centrales tienen un tiempo de molienda, ¿no? De molienda, eso se regularmente, el que conoce el tema agrícola sabe que la molienda es aproximadamente entre noviembre y febrero de este año. Bueno, la molienda terminó, estuvimos unos números interesantes desde el punto de vista de la molienda este año, que bueno, tenemos que seguir superando y tenemos que seguir mejorando. Mariana Levín, te dice por aquí, dígale a Rafael Calle que portuguesa lo ama, que su triunfo será perfecto y contundente. Gracias, mi amor. Eduardo López, aquí tu saludo, Mariana. Si tienen 18 años en el gobierno, no han podido sembrar en ese tiempo, ahora dice que sí van a sembrar. Mira, la guerra, la guerra, y yo creo que ya la guerra está vista, o sea, ya no es un problema de comentario. Nosotros nos tienen trancados, nos tienen bloqueados el país para poder conseguir insumos, para poder conseguir semillas, para poder conseguir alimento. Estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr realmente la soberanía alimentaria, que se intentó durante mucho tiempo. Pero bueno, hay cosas que tenemos que seguir haciendo y las crisis yo pienso que no son malas. Las crisis está obligando a que volvamos a pensar otra vez en el campo, a que la ciudad, la gente de la ciudad se vuelva al campo y de esa manera empezar a elevar nuestro nivel de producción. Entonces, si el presidente Maduro te preguntara, Rafael, te preguntara, ¿en qué debo rectificar? ¿Qué le dirías tú? ¿En qué debo rectificar? Bueno, buena pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que hay que revisar muchas cosas, ¿no? Sobre todo, yo creo que se está haciendo. Entre las cosas que está haciendo, dejar de pensar, dejar de pensar que estos actores, estos actores de la política nacional nos jueguen limpios. En definitiva, no nos están jugando limpios. Pero además decirle a nuestro presidente que siga actuando como lo está haciendo, buscando nuevos aliados a nivel internacional. Nosotros hemos venido confiando a lo mejor en algunos actores que no nos han permitido seguir avanzando. Bueno, por lo complejo de la pregunta, habría que analizarla bastante bien y buscarle algunas aritas, ¿no? Creo que hay que profundizar el tema interno, el tema de muchas, y el presidente Nicolás lo ha dicho, el tema de la corrupción también, algunos actores que definitivamente a niveles bajos, a niveles medios también, que han perjudicado en la acción que viene haciendo el gobierno en algunos sentidos. ¿Qué ha dejado de bueno y de malo Wilmar Castro Soteldo para el Estado portugueso? Bueno, mira, Wilmar es un conocedor, un conocedor sin duda de la materia agrícola. Ha venido trabajando y los grandes proyectos están en ejecución, algunos ejecutados también. Están dejando algunos grandes proyectos que vamos a poder desarrollar, vamos a poder culminar. Entre ellos te diría la clínica de los trabajadores del Instituto Venezolano del Seguro Social. Ahí hemos estado trabajando duro y estamos seguros que va a estar en vigencia en los próximos días. Algunos proyectos desde el punto de vista de salud, como el materno infantil de Araure, también producto del esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno de Wilmar Castro. El aeropuerto, el terminal aéreo de Portuguesa, de Acarí Guaraure, también está terminando, se está terminando de desarrollar lo que denominamos el puente tubo allá en Guanare también. Bueno, se han ido desarrollando obras de interés para el Estado, obras de infraestructura, de gran infraestructura. ¿Y en qué se equivocó? ¿En qué falló? ¿En qué cosa harías tú distinto si llegas a ese gobernador? Bueno, yo no te pudiese hacer el análisis en qué exactamente equivocó. Lo que sí creo que vamos a hacer es una gran alianza en el tema productivo, como bien sea el ministro de Agricultura y Tierra, eso que nos permita poder avanzar en lo que creemos que debe ser nuestro principal objetivo. Estás invitado, Wilmar, siempre al programa. Saludos, amigo. Yenna Belli, pregúntale a la calle qué pasó con la caja de bolsa de Villa del Pilar Araure, que no llega desde hace un mes y diez días, y Nubia dice que no hay comida. Bueno, la verdad que estamos trabajando en eso. Yo me reuní la semana pasada con el ministro, el general Medina, el ministro de Alimentación, un poco discutiendo estos planes desde el punto de vista de la necesidad que en portuguesa se produce una cantidad importante de alimentos y que, bueno, queremos que nos dé prioridad. Porque hoy en día se creó la empresa Cuspal, que era la misma empresa casa, y a través de ello, bueno, que nos den un porcentaje de esos alimentos para ser entregados a nuestro pueblo. Ahora, si te piden una obra emblemática que tú le propones a los portugueceños, por ejemplo, algo, digamos, que sea la marca distintiva de tu gestión. Yo me dedicaría sobre todo al tema de la vialidad rural, que es la que nos va a garantizar el desarrollo del Estado. Ese creo yo que tiene que ser nuestro principal enfoque. Aquí dice, los productores estamos ahorcados con la inflación, todo está caro, ya no tienen nada que ofrecer, el campesino se cansó, dice Héctor José. Bueno, mira, vamos, ¿cómo vencemos la inflación con producción? Oferta y demanda. A mayor cantidad de productos en la calle, mayor o menor precio de los mismos. Entonces, creo que la invitación es a que produzcamos. Aquí dice Raúl García, el bloqueo apenas tiene un año, ¿será que asumen su responsabilidad de 17 años de fracaso económico? No, no tiene un año, eso es mentira. Desde Chávez, desde que Chávez estaba en el poder, en el gobierno, nos lo dijo en reiteradas oportunidades, tenemos un bloqueo. Lo que pasa es que por primera vez el bloqueo es de manera pública. Ya lo dice nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Aquí dice Stevenson, Svensson Terán, desde Ospino, portuguesa. ¿Piensa reestructurar los coordinadores regionales y municipales de los CLAC? Bueno, mira, los CLAC es una estructura que ellos mismos se gobiernan, vamos a decirlo un autogobierno, porque los CLAC son los que deciden a través de sus estructuras, son los que deciden quiénes son sus coordinadores. Habría que revisar caso a caso cuáles son las características de ese coordinador, qué es lo que ha hecho mal para ser reestructurado. El CLAC termina con la palabra, con la letra P, que es de producción. Producción, abastecimiento y producción. Abastecimiento y producción. ¿Qué tiene de producción, en el caso de portuguesa, que es un estado productor, la bolsa de CLAC? ¿Qué tiene de producido localmente? Bueno, mira, es que se han estado trabajando en el tema. Hoy en día existen CLAC que se le han entregado crédito, y hoy en día hay panaderías CLAC, hoy en día hay gente que siembra café a través de los CLAC. O sea, la idea es que se incorporen, no solo el tema del abastecimiento, porque el abastecimiento es un tema, pero el que nos va a resolver definitivamente el problema es la producción. Tenemos un tuit por aquí para ti, Rafael. No queremos más bolsa CLAC, queremos tierras productivas y anaqueles llenos de alimento, dice Rudy Omaña. Bueno, completamente de acuerdo. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Un llamado finalmente para que la gente acude a votar el próximo domingo, Rafael, creo que es importante. Bueno, mira, la verdad que gracias, Vladimir, por la invitación, y bueno, que vamos todos por la democracia, como lo decía, por la paz. Además, decirle al pueblo de Portuguesa,